Bueno, este lado, se ve que hay que sentarse, pero hay un parquín y la mano, y cada paso, primero, corre, con un arco a tirar y la sentada, a ver cómo va. Viene con el último, ¿cuánto más? ¿Cuántos culeros? Claro, cuatro culeros. Viene con el último, ¿cuántos culeros? Viene con el último, ¿cuántos culeros? Viene con el último, ¿cuántos culeros? ¡Suscríbete! 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 ¡No te voy a jugar! ¡Suscríbete! ¡Este viene a terra! ¡Papá! ¡Vale a Roma, see! ¡Papá! ¡Papá! ¡Va a punto! ¡Muy bien! ¡Listo! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Venga! ¡A última! ¡Ven! ¡Bien! 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 este tipo solo el verdad no se le manda a uno venga venga, trabajo venga, trabajo venga, trabajo venga no te veo Un saludo. Un saludo. ¡Vamos! Un saludo. Un saludo. Mira esto. Están tirando los otros. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 Y dice que cuando pase el que más felicitaciones en su casilla, pues ganas. No vale que la quede enviando.